AW Record Era todo correcto hasta que se convirtió en mi fantasía Mami quiero niña Yo quiero ser tuyo y que tú seas mía Dime qué le vamos a hacer Si yo contigo quiero envejecer Dime qué le vamos a hacer Si quiero despertar chingando en el amanecer Conmigo estará todo playa Es seguro y lo prediguero en los mayas Vémonos por allá En mi infierno se queda, su jalito no falla Conmigo estará todo playa Es seguro y lo prediguero en los mayas Vémonos por allá En mi infierno se queda, su jalito no falla Ella tiene muchos seguidores en Instagram Let it down, pero no uno como yo lo noto De mi fantasía ahora me convertí en su fan Me tiene maquillando como loco Tranquila baby, no te pongo presión Yo te voy a dar como si saliera a prisión Muchos quieren verme, nunca juro Pero tú primero más dame la besación Pa' tu veras Esta opera Esta soltera Pero no pa' cualquiera Solo quieres esto, no enamorarse Lo que le hicieron que se aborreciera Conmigo estará todo playa Es seguro y lo prediguero en los mayas Vémonos por allá En mi infierno se queda, su jalito no falla Conmigo estará todo playa Es seguro y lo prediguero en los mayas Vémonos por allá En mi infierno se queda, su jalito no falla Mami, desnúgate y devórame Sé que te gusta chingar encima los dólares Tu cara me dice que quieres que te de otra vez Y tú bien sabes que no me aguantaré Se nota que conmigo nada pasa cabrones pa' la pose Viajemos, prendemos, morremos, no es percoce No lo nieguen, mi amor, si me conoces Y a las doce te busco y te hago lo que desconoces Y en los perros veloces, yo tengo mía Conmigo toplaya, piensa lo que haría Me enamoré de mala mía Me tienes pensando en ti todo el día Si yo contigo quiero un bejete Dime que le vamos a hacer Si quiero ver perfecto en chingando en el amanecer Que le cley Hey, hey, hey Jairoena 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 Dímelo Ey, hey Jairoena 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 Dímelo Te pago en la maris Muélelo Yo siempre ando con una gran Abraham Wayne Me lo regle Dímate ¿Dónde viste? ¿Dónde viste? ¿Dónde viste? Los de la musa Otro día Otro valor Pa' qué, pa' qué Pa' qué Pa' que te enamore Y me llore Ha 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 Gracias por ver el video